Madre mía, llevo como dos horas andando, yo creo que me he perdido y todo, ah no, mira, ahí están, chicos, 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 hola, elías, hola, no, no os riáis, por favor, madre mía lo que me ha costado llegar hasta aquí, ¿cómo estáis? Elías, ¿pero qué ocurre, amigo? ¿Qué es así? Pues porque estoy deforme, he venido, no me ha dado tiempo a cambiarme otra vez, más, sí, lo siento, bueno, pon el reto de likes, ahora os cuento, no me llames yenga, pon el reto de likes El reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse a este canal y tenemos que llegar al reto de 5.000 likes porque sigamos al reto de 5.000 likes, ¿a qué va a pasar, Tito Elías? ¿Qué va a pasar? Que se van a venir de vacaciones con nosotros Hola, como mola, pues que todo el mundo se suscriba y tenemos que llegar a 5.000 likes si queréis iros de vacaciones con vuestro youtuber favorito, si somos nosotros, pues con nosotros, y si no, pues con el que sea, ¿qué pasa? Ya no puedo hacer suuuu, porque ya, ya se fue No, se fue Puedes hacerlo igualmente, la persona sigue siendo la misma, Masi Hola, Pan Crisel, por cierto, estoy muy cansado, de verdad, llevo como dos horas andando, me ha costado llegar hasta aquí Y además tú das más pasos que nosotros, porque como eres más chiquitito Es verdad, es verdad Pobrecito Bueno, al menos no puedes planear si lo tiras por una ventana Y si, puedo planear planes también Bueno, chicos, ¿habéis visto a Nacho y a Juanqui? La verdad es que hace tiempo ¿Quién es un beso? ¿Por qué te ríes, Masi? A ver, cuéntame No sé, yo no, ya ni me acordaba ya de ellos ya Es que hace mucho tiempo que no salen ¿Sigan durmiendo? ¿Están invernando? Pero puede ser que sí, eh Pregunto, eh No sé, creo que se han ido de vacaciones por ahí y han desconectado, eh Ah, pues nosotros también nos vamos a ir de vacaciones De hecho, ellos se lo pierden ¡Mira! ¡Cómo mola! Mira, un calamar de esos ¡Ay, mira! Se va a chocar con... ¿A dónde nos vamos a ir de vacaciones? ¿Elías, qué dice? Que sí, que sí, que nos vamos de vacaciones Si he venido para eso y llevo dos horas andando ¿En serio? Sí ¿Y gratis? Claro ¿Habéis preparado las cosas que os dije? A ver, voy a repasar la lista Eh... Espérate, que no tengo apunta en la cabeza ¿Toalla? Eh... Bueno ¿Sí? ¿Listo? Pongo ya ¿Crema solar? Sí Bueno, y tengo una almohadera, no me has afectado la crema Ah, pues también es verdad Pero te quitarás el casco, digo yo, ¿no? ¿Un poco? Mejor no Bueno, sí, mejor no Bueno, Nacho y Juan que no están, ¿no? Entonces No Bueno, pues ellos se lo pierden Vale, pues nada Vamos a irnos ya ¿Nos vamos de vacaciones? Sí Nos vamos de vacaciones al mundo de la realidad virtual troll ¡Qué guay! Sí, venga, me encanta Más si puedes tirarla tú Que yo soy manicorto Y a lo mejor no nos doy a todos Toma Anda, dale para acá, Elías Trae para acá Ahí la tienes Vale A la de tres la tiras Una Una Dos Y tres ¡Aaah! Ya está Mirad Mirad Qué cosa más guapa Madre mía Es la casa en la playa Espérate Masi, ¿tú eres este? ¿Masi? Tío, hola Oye, ¿por qué es tan grande, Elías? Eh, no ¿Por qué eres tú tan pequeñita, Masi? Hola, Masi Masi, ¿pero por qué? ¿Pero qué tienes cola y todo? ¿Por qué tienes cola? ¿Qué es esto? ¡Ayuda! No, tranquilo, tranquilo, Masi Tranquilo Bueno, que vaya a la piscina Eh, vale Y esta Esta es él, ¿no? Sí, yo Qué mona es él Pero yo creo que te has pasado de lazos, ¿no? O sea, tienes como muchos lazos por el cuerpo No lo sé He salido así Ah, bueno Y este, Pancry Eres un orco Literalmente Ya, es que Creo que es una indirecta Eh, ah, te lo han puesto aleatorio Vaya Eh, demasiada coincidencia, ¿no? ¿Tú crees? A menos tienes pelo Es verdad Bueno, y tanto que tienes pelo Bien, tengo pelo Vale Masi, Masi Ten cuidado Que ahora eres una niña pequeña ¿Qué es esto? Dice que tengo que besar A la persona que hay a tu izquierda Oye, yo quiero tirarme por el tubo Vale, venid, venid Venga, vamos al tubo Venid Venid Si, hay un montón de cosas que hacer Mira, vamos al acuario Vamos al acuario primero Pancry Por aquí Mirad Wow Como mola, eh Oh, qué bonito Oh Esto es como el oceanographic Eh Sí, sí Esto es increíble Mira, ahí está Dory El pecerito Sí, bueno Ya es suficiente Ay, mira Es un pez cirujano Mira, hay una ¿Qué es esto? Es como una ¿Qué es? No, hombre, no Que hay peces dentro Que los vamos a matar Pobrecillos Vale, déjalos, déjalos Vale, vamos A ver otra actividad Bien, tubo, tubo, tubo A ver, vamos a ir viéndolo por Es que hay un montón de cosas ¿Esto qué es? ¿El baño? No hay nada en el baño, ¿no? No Todo el mundo dice tubo Aquí, space jump, space jump Vale No, pero aquí dice tutube No, vamos al space jump Primero Vale, space jump What the fuck? Eh ¿Eso es el halcón milenario? ¿No? ¿Se llamaba halcón milenario? No No, el halcón milenario era el ¿Qué es esto? Ah, sí, sí, eh No No lo sé ¿Qué hacemos? ¿Nos tiramos por aquí? Sí, 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 voy Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos A ver, ¿qué es esto? What the fuck? ¿Hola? Hola Eh ¿Pero qué? Sí Me da vértigo Esto es muy raro, eh Vamos para arriba, vamos para arriba No, ya no podemos ir para arriba ¿Qué hacemos? Para abajo que nos vamos ¿Pero qué de poños? Vamos La de izquierda si es el halcón milenario Sí, ese sí Pero Pero Te está absorbiendo ¿Te está absorbiendo? Amigo Me voy Pero ¿y cómo volvemos ahora? Estas son las vacaciones más raras de la historia Tío, pero Oye ¿Pero qué hacemos en el... Pero ¿Qué somos? ¿Un meteorito? ¿Se supone? ¿Somos a meteorito? ¿Esto qué es? No sé, pero Empieza a escuchar ahí el viento, ¿sabes? Fiu ¿Qué cosa más rara es esta? No sé, pero ¿cómo volvemos? Quiero volver Creo que estoy viendo el final ¿O no? Eh, ¿esto tiene final? No lo sé Pero me estoy rayando telísima, eh Ahí os he encontrado Creo que sí, eh Creo que esto es de final ¡Ah! ¡Me caigo! Oh, Dios mío Que estamos llegando al final Estamos llegando al final del camino Elías Recuérdame como Una waifu loli Pero ¿qué demonios? Va a ser que no, eh Que no es ¡Ah! No hay infinito O sea, esto es infinito No lo sé, Pate Creo que no ¿Qué es esto? ¿What the? ¿What the fuck es esto? Ahora, ¿qué está pasando aquí? No vayas hacia la luz Eh ¿Por qué estoy viendo un fucking avión? ¿Qué? ¿What the fuck? He visto un fucking avión ¿Pero de qué hablas ahora? Mira, mira, mira Que sí, que sí Espera, que yo Yo es que voy el último ¡Ah! ¿What the fuck? Pero esto parece fuego Esto parece fuego ¿Qué es esto? Eh Pero esto es infinito, eh ¿A dónde estamos yendo? ¿Estamos yendo al averno? No, estamos llegando a la isla Estamos llegando a la isla, eh ¿Seguro? Un avión, un avión What the fuck Que sí, que lo ves que hay un avión Mira, yo estoy Estamos llegando a la isla, eh Vamos, vamos, Sel Que te ha adelantado ¡Oh! Pero que hay una luz súper intensa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, que estamos volviendo ya a la tierra, ¿no? Se supone Sí Se supone que sí Pero tenemos que volver andando Eh Yo ya me he pegado dos horas de pateo, eh Para encontraros Ya no voy Mira, mira, mira Pero que está ¡Hala, un avión volando! Está muy bien hecho, eh Pero está guapísimo, eh Sí Lo que pasa es porque Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que quiero ir al túnel Sel Intenta montarte al avión Yo creo que lo que tardamos en llegar Ya no hay túnel, ya, eh Eh Me parece a mí que no, eh No sé, esto es rarísimo Vale, dale, dale Escape, respawn Ah, vale, vale, vale A ver, escape Respawn Respawn, vale, venga Ya está, ya hemos vuelto Vale, tú tube, tú tube Vamos, al tube Al tube Vale, a ver, ¿quién va a ser el primero? Yo Otros a la vez Venga, ya, ya, ya Es igual que los otros Eh Es un tubo un poco decepcionante, ¿no? ¿Qué mierda tú? Yo creo que para esta actividad pido que me devuelvan el dinero Pues sí Pues sí ¿Cómo vamos a dar la vuelta? Si esto no se puede No lo sé Oye, vaya, vaya Si se puede, mira, mira Mira What the fuck Esto es muy raro Yo me salgo ¿Cómo era lo de respawn? Ala, me salgo Respawn Respawn Vale, vamos a ver más actividades A ver qué hay por aquí Ay, mira Hay un arco iris aquí Qué bonito Mira esta parte, qué bonita Venid A ver, ¿dónde? Aquí, aquí, aquí ¿Dónde ha visido? ¿Dónde está la puerta, no? Sí, aquí ¿Dónde? Aquí Ah, vale Mira Masi, ¿dónde te has metido? Dios, te va a regalar mucho el ruido del agua Mira, gira para la izquierda Lo escuchas por un auricular ¿Masi? ¿Dónde está ahí? Donde, donde lo del tubo Pero más adelante Mira, mira Gírate así Ponte de lado Espérate que se me ha ido a otro lado Está loco este hombre Vale, a ver Venid, venid por aquí No puedo Mira, por aquí Ahí te puedes poner, creo Hay flotadores Qué romántico es este sitio ¿Te empujará el agua si te pones aquí? No Es que creo que tendríamos que habernos lanzado con algo Ah, puede ser ¿Y por qué me quiero sentar yo aquí? What the fuck? Ah, pues ese A ver ¿Y lo agarramos? A ver Aquí ¡Hola, hola, hola! Me ha volcado Yo me salgo ¿Me ha volcado? Sí ¡Mira, mira, mira! A ver, pero... Ah, eso es para tirar el agua, ¿no? No lo sé Yo creo que es para tirarte con el agua, puede ser No estoy muy seguro Sí, pero ¿desde dónde? Es de cuestión ¿Qué pasa si me mojo? Es que estarás mojada No es muy honda No es muy honda, pero que esto no es una piscina, es él La piscina es esta Mira, ven por aquí ¿Qué hacen estos? ¿Qué tienen aquí? No sé, esto es rarísimo A ver, lo he perdido ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? En la piscina Estamos en la piscina Vale Mira, hay un barco pirata aquí también, ¿eh? ¿Lo veis ahí al fondo? Bien, por fin os he encontrado Eh... ¿Hola? Hola Hola, mira Has traído un flotador, Sel A ver, tíralo Dando vueltas y todo Oye, ¿me puedo meter dentro de la bola esta? Mira, mira cómo se va ¿Por qué se va? Oye, vuelve ¿Tiene magia? No lo sé What the fuck Vuelve... ¿Y te puedes poner encima? ¡No, la bola, la bola! ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No, que me he quedado como... ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te levanto! ¡No ves la bola! ¡No! ¡No! ¡Qué demonios acabo de pasar! ¡No! 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 ¡No!